Bueno, gente, tenemos hoy la primera raid oficial de la Potato Army, chavales. La Potato Army, estamos ya aquí en la entradita de TOC. Tenemos un grupo montadito, calentito. Vamos a ver al Discord. Estamos todos, en principio estamos todos. Hola. Hola. Ahí está. Estamos en vivo, chavales. Aviso, por si acaso. Alguna persona que no quiera que se escuche, que me lo diga y la muteo en el directo. Ah, vale. Iba a soltar una burrada ya. Y si no, que se joda. No me salvo más, tío. ¿Quién va de main tanking y quién va de off tank? ¿Tankeará mejor peladilla aunque tenga un poco menos de equipo? Sí. Vale. Ok. Lo pilla primero el pala, ¿no? El primer bicho. Y luego tira la pompe y la bob. Sí. Cuando lo saca el segundo, ¿no? Sí. Te avisamos, tranquilo. Te avisamos. La bob se da para ti y para tirar a pompe. Y a las tres marcas te lo quita a Valta. Luego lo vuelve a coger y luego en interfase pompea y le metemos a Valta. Vale. Eso. Haz tema que lo de cancelar una de la pompa así eso o te la quitas manual y ya está, ¿vale? Sí. Madre mía, tres warriors de la RAE. Lo nunca he visto. No había mucho para escoger, la verdad. Hemos tirado con lo que hemos podido, tío. A ver, el C-Ri va equipadísimo. El Rui lo malo es que va en armas, pero yo qué sé. Ya, tío. Es que no tengo otra arma. No, no pasa nada. Joder, Rodri, ¿qué es esto, tío? No, Rodri, me cago en tu puta vida. Venga, va a agufaros todos. Comidita, pocioncitas y todo, ¿eh? Pues, Pelandilla, yo me he tenido que cambiar los talentos. ¿El que al guardo, perdona? Que me pasen los pescados. No, que no los tuvieras. No, no te escucho. Déjame un segundo que hago el SR, que no lo he hecho. Que como raiz liber que eres, que me pasen los pescados. Si no tienes cocina, ahí los pongo yo. Ah, yo me he comprado comida para tanque, para mí. Cómeme la polla. ¿Para que no hay pescados? No, lo que vamos a hacer, de hecho, con los orbes del cruzado estos, como se llamen, valen solamente 200 oros. Los vamos a vender en subasta. Y el oro que saque, que serán unos 1.000 oros más o menos, voy a comprar full pociones y comida. Y para la gente que venga a las raids, se le da a cada uno 10 pociones de haste, comida y tal, ¿vale? Yo creo que los pescados más bien, ¿eh? Festines. Bueno, pescados. A ver, festines, haste, potion y pociones para los tanques también. Lo que se saque, todo para pociones y consumes de las parties. Todo para voltaje. Bueno, ¿estamos listos ya o no, chavales? Algo en segundo. A ver, joder, Rodri, tío, no puede ser que digamos a las putas 5, esa era 5 y 5 y estemos así en menos 100 gdkp, tío. O sea, tienes que pagar a toda la parte y 100 euros, tío, espabila. ¿Tienes el Gargul, Varta? Hombre, viene preparado, obviamente que lo tiene. El Gargul, ¿qué es el Gargul? Vale, nada, no lo tiene. No, pero no me estoy punto vacilando, tío, ¿qué es el punto Gargul? El A2, exportar el SSR y todo, y que salga todo y todo el rollo. Ah, ¿eso es para loot? Sí. El SSR, de hecho. Pues no lo tengo, ya lo pondré para la siguiente parte, coño. ¿Me estás contando? Primera noticia que tengo, a este video antes, toda la puta mañana. Para decirme lo que me dices ahora, chupame la puta, pues ya, venga, vale, let's go. A ver, a pasar un puto Reddy, que el Rotary va fumando porros, tío. ¿Qué es lo que pasa aquí? No tenemos tabla de comida, ¿no? ¿Alguien tiene comida de sobra de mago? No, no. Pero no te has comprado tu comida, ¿qué más de ti te has comprado comida? Pero, pero, comida para recuperar maná. Para no empezar con 20 de maná. Pero, ¿tú qué clase de paladín eres, tío? O sea, paladín de barato. Me cago en mi puta vida, tío. Hostia, tío. Esto no es serio, gente. El próximo día ya pondré full nazi, ¿eh? ¿Pero no hay pescado, entonces? No, no. Tío, ¿quién puede, tío? Sabía que el puto Reddy iba a estar tocando la puta. Espera un momento. Espera un momento. Sí. O sea, que lo único que vas a hacer es robar los orbes, ¿no? ¿Poder qué, tío, Algaro? Te voy a apuntar en el puto streaming, ¿eh? Peladín hace el sobre de ser, yo pongo los pescados y tú te robas los orbes. Claro, yo no he buscado a la gente, no he montado el calendario, no he hecho la guild. Algaro, cállate en la puta boca, ¿vale? Patata. Aquí el que menos ha hecho ha sido tú. Técnicamente, técnicamente, ¿quién hizo la guild? Hostia, de verdad, tío. Te has apuntado a ver, tío, ¿vale? ¿Hay algún joyero aquí o qué, tío? El ferry que quiere un joyero. No me jodas, tío. ¿Estás de broma o qué? Pero yo me he metido Xavi a mí. Bueno, yo voy a pasar un Reddy. El ferry tiene prisa, de hecho, gente. Reddy checks. A ver, ¿quién falta? ¡Epa! ¿Qué haces ahí? ¿Te está gustando el vídeo? Pues no olvides dejarte el follow, que solamente el 30% de la gente que me ve me tiene el follow tirado. Así que no te olvides, perro. Y recuerda, directos diarios en Twitch. Te dejo con el vídeo. El primero que pulleas es el peladilla, no. Empiezas tú. Y cuando tengas 3-4 marcas, te lo quito. Pero tanqueo en medio, ¿no? No, nada más donde sale, tío. Donde sale te lo tanqueas. Te pones aquí, le metes taunt y lo giras, fin. Pues no sé, no ha prepoteado. MD, si tenéis para el peladilla y tal. Está bueno esto. Aquí, en principio, el peladilla no tira ningún defensivo, ¿no? Tiene que estar bien. Pueden tirarlo a las 3 marcas. ¡Oh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Cuidado, 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 que me ha cortado. Relax, relax, tío, relax. Relax. He tauntado con eso con 4 al peladilla. Con 3 defensivos. Taunt, me he hecho el block. Matas el coble que tiene al palacio. Es que se mata el coble. Y ese defensivo peladilla ha sobrado un poquito. Me he cagado, bro. No, tío, me he cagado, tío. Me he cagado. No se puede tauntear esta mierda. El coble no. Me taunteas en 7, vale, peladilla. Nada más, te acaba el debujo y me taunteas, ¿ok? Madre. ¿Aun te llamas? ¡Va, las hostias que pega el bicho! Pídete EPS y tal. Vale. Vale, peladilla. Mirando la puerta, pillas izquierda, ¿vale? Mi vida, mi vida, mi vida. Da igual. Mirando la puerta, pillas izquierda, ¿ok? Yo derecha. La pompa ya y la voz. A mí no me hace falta. Bueno, vale. Quítate eso. Quítate la pompa, peladilla. Yo pillo derecha y tu izquierda. No, no, no puedo bopear. Es que te he dado defensivo antes. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, peladilla? Vete a la izquierda. Y ponlo de espaldas a la party, ¿vale? Cuidado mucho, peladilla. Levantamos peladilla. Las pez que están en el mío, quitarlas de aquí. Hay una pez aquí en el mío. Creo que es por fuck killer. No lo sé. Es mía, sí, sí. Es de Alexander, el guerrero de armas. Cuidado conmigo, cuidado conmigo. Metido las stands. Cuidado con el warrior. No llego, no llego a ti. Hay una pez que está media muerta. Curadla. Si podéis. Cuidado, Rodri. Tienes veneno. Venid a acercaros al tanque. Y también tengo la mierda esta del fuego. ¿Por qué tengo...? Madre mía. ¿Por qué tengo la mierda esta del fuego yo? Es normal que la tenga el tanque sin más. ¿Por qué estás tanqueando tú el de fuego? Tienes que mover esa mierda, bro. Ah, mucha gente muerta. ¿El qué? Tienes que ir moviendo. El de la derecha se tiene que ir moviendo. ¿Yo? Sí, sí, sí. Porque ha dejado una... Mira dónde has muerto, bro. Sí, pero que no he muerto por eso directamente. Igualmente he matado a la gente. No lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Es el de Rayleigh. Hostia. Un petardo. Está más atento a vosotros que otra cosa. Pero cuando os pone el puto veneno y venís a mí, os mato si tengo la mierda del fuego que he pegado en área, ¿no? No. No, Varda, no funciona así. Pues he matado a gente que ha venido a mí. No, se han matado porque se han metido en el aliento. Aceptamos seis, ¿eh? Ya está aceptado. No, no aceptes. Va a ser la opción. Ya de aquí no podéis escapar. Hostia. No hay escapatoria. O sea, habéis muerto tres por el Breath. Porque habéis ido a limpiar y se ha dado el Breath en la cara. ¿Pero yo, Bereno, lo puedo limpiar o no? Que sí, tú lo puedes limpiar. Tú lo único que tienes que hacer. Ahí es si está en Breath. Si está tirando el Breath o no en tu gusano. Si no lo está tirando, puedes ir y limpiarle. Si no, está piquito, ¿sabes? O sea, no hay que hacer nada más. A ver, también se metieron cuando estaba en Breath. Tampoco puedo hacer ir ya nada, ¿no? Realmente. Pero le has girado tú, ¿no? Has dicho. Me he acercado un poco a ellos porque venían. Pero igualmente se iban a poner la cara, ¿no? No, pero si te acercas a ellos, se gira el bicho y le mete a todos. Ah, bueno. O sea, tú siempre de espaldas, de bichos. Ahora, qué buena. Aparecen los mismos de antes. Los que me han matado. Aparecen... Pídele PS y tal. Al Chris, sin problema. Porque es que... Hay que tirar los tags. Más rápido, ¿eh? Pero tantea tú primero, yo que sé. No, no. Tantea tú, tantea tú, coño. 8 segundos. 5 segundos. Ah, vale. Sí. Pre-bot tank. Pre-bot, pre-bot, pre-bot. Ahí está. Meto yo el amarillo, ¿eh? La asistencia. Cuidado, me ha quickeado, ¿eh? Dos marcas. Dos gol. Te lo he quitado nada más, pillas tres, ¿vale? Vale. Lo pillo. Tiro block. Cuidado, me ha quickeado, ¿eh? ¿Me levantáis? Espérate que estoy. Que no os podés a melee, de falajear. Nos están... Tengo un muro en 20 segundos, ¿eh? Cuidado, si me ha bajado mucho la vida. Tienes hang, ¿no, Borja? Sí, pero tal juego me ha tirado todo. En 5 me lo quitas. Cuidado conmigo. En 5 me lo quitas. Quítamelo ya, quítamelo ya. A ver, ahora. A ver. Borja muerto. Mmm. Bueno, sigo un boss y en cuanto lo matéis... En cuanto lo matéis, me quitáis al cómodo. Tírate la pompa, peladillo, para quitártela. A mí no me hace falta. Solamente tú, peladillo. Hay tres, ¿eh? Clivearlos. Juntarlo. Joa, tío. Me está quillando el puto cómodo, tío. Matarlo ya. Yo tengo el aliento mío propio, ¿eh? Ocupa, tiene el veneno. Meto sac, meto sac. Madre, madre mía. Joder, lo ha matado. Tienes piedra, tienes piedra. La ha usado y he muerto instantáneo, tío. Pero, ¿cómo me pega tanto? Es que me ha macho un puto one-shot. O te hicieron al peor, me hicieron al puto a boca. Joder, macho, la que me ha dado. Iba a dar al puto muro y ni he podido. Ah, entró en la vida, chavales. Dejo de captar un momento y te mueres. Pero la señal, ¿quién la tiene? O sea, ¿cómo estás gestionando el tema de la señal, Rodri? La señal la tiene peladillo y te estoy curando a ti. Pues no me has curado en 4,5 segundos. ¿Qué ha pasado ahí? Porque el cobo, el tío, me está tocando la coña todo el rato. Me está cortando. Y tú ahí también, Valter, intenta tirarte defensivo. O sea, se ve cuándo te va a tirar el Breath. No esperes a estar low de vida. El Breath mata... One-shotea al Breath. Entonces, tírate defensivos antes. De hecho, es la única fase en la que vas a tanquear más ya. En el siguiente bot no vas a tanquear peladilla en cero, prácticamente. ¿No? ¿Y si tanqueas peladilla que estoy tanqueando yo, que aguantará más que yo? También hay que hacerla, sí. Vamos a hacerlo al revés mejor. Vamos a hacerlo al revés mejor, ¿vale? Tanqueas tú, chaval. Es que me está guasoteando, tío. Pues ya lo tanqueé el otro día con menos equipo. Ahora tengo más equipo y no sé. No entiendo. Y luego a las auras. Poner de aura resistencia. Sí. Una hora de resistencia. Si queréis pongo yo el tótem, pero vamos, tenemos paladilla. Vale, luego voy pillando entre que se activa, ¿eh, no? Ha hecho un poco gustar esto. Las sentencias amarillas, que que puedas tener en pos. Sí, 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 sí. Eso me ayuda. Dos marcas. Fuego en el fuego. Avisame cuando tengas tres, ¿vale? Vale. Un poco. Un boss, creo. Vale, no. Ahora. ¿Tonteo? Tuyo, tuyo. ¿Por qué no puedo meter el demo? ¿Qué sustituye el demo? Es que me pega unas tortas. Joder, qué tortones me pega, tío. Me ha lanzado el coble, que voy a tener que golpear, tío. Aviso, vale atento. Cuíralo, 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 cuíralo. Vale. Está con falta. Quizás este lo tenemos que tampear con dos marcas, ¿eh? Para que nos revientas y no, y así lo que les toca menos mana. No nos cuesta nada. ¿Qué es pegando al DPS, al coble, si puede? Buah, tío. Otro coble, tío. Me cago en la boca, tío. Relájate, relájate. Me voy a tamtear, vale, peladilla. Te lo tamteo, 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 tamteo. Me cago en Dios, tío. Joder, bro. No, no, no lo tampes tú, porque si no te pones que también la mata. Creo que la aguanto así. Ya, pero tenemos la boca, ya vamos, va, coño. ¿Qué piensa en eso? Madre mía, tío. ¿Cómo me pega tanto, tío? Joder, qué barbaridad. Corta dos de... Tengo ahora una patata, tío. ¿Aquí no le he tocado? ¿Aquí? ¿What? Está justo por delante del azul. Joder, Terry, me cago en mi puta vida. Eso pega, eh. Pero ya ten cuidado. Muboss. ¿Es para mí lo de Muboss? No, creo que es para mí. Es para el Pela. Vale, yo no tengo que moverlo, ¿no? Yo full está, tío. Sí. Vale. Muboss. O sea, ¿qué? Cuidado, cuidado, cuidado. No te puedes poner delante. Ha muerto. Heal. Límpiame, peladilla. Ojo conmigo. Peladilla, peladilla. Ojo. No te vayas, mi escuela. Ah, va. Vamos a hacer aquí esa peladilla. Vamos a hacer aquí esa peladilla. Yo pillo el ácido. Yo pillo el ácido. Este es mío. Ponlo de espaldas a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo que meter a Bofre. ¿Me la mete a Bofre? ¡Oh! No, te vas a poder acercar. Ya está. Bofo algo, bofo algo. No me puedo mover. ¿No? No me puedo mover igualmente. ¿Y esto? No entiendo esto. No tengo nada. No tengo nada de ti. A ver, espera. Te voy a picar el puto Bofo porque nadie se va a hacer. Sí. Yo no sé qué coño os pasa. Habéis leído aquí a Sabizu. No sé. Sí, yo he visto al DC moverse ahí por todos. Yo he visto al DC y se ha puesto delante. del Bread este. Vale, bien, a ti. Y ha muerto por eso, más que nada. Sí, en los gusanos estos estamos estamos con cierto rango en los caster. O sea, que no, el que sea el DC no te muevas porque empiezas a joder rango a la gente. Si te acercas a la gente. Y la baba esa de veneno verde el veneno ese que se ha metido a lo mejor te lo ha tirado a ti y por estar cerca de otro se lo ha metido a otro. O a lo mejor se lo ha metido al otro y por estar cerca de otro. O sea, que el tanque tenga eso no es normal, ¿no? A ver, soy el tanque me lo ha metido a mí siendo el tanque el veneno verde. Eso te lo ha metido a ti. Así funciona el boss cuando la serpiente, cuando el gusano está quieto le mete el debufo al tanque y cuando se puede mover se lo mete a una persona aleatoria de la raid y al que tenga cerca en 10 yardas. Ya está, no tiene más. Ahí lo que pasa es que tienes que ir a limpiarte. ¿Pero cómo voy a limpiarme si estaba lejos de peladilla? Acercando. O igualmente, ¿no? Claro, claro. Y luego peladilla. Si, por ejemplo, a mí me ha puesto el 2. No me he metido dentro, no me he acercado, me he acercado cerca de ti, pero no me he metido porque estaba tirando el brea. El 2-S lo que hace es que te va metiendo el club hasta que te rutea, ¿vale? Entonces, si yo te ruteo, cuando pare de tirar el brea tienes que acercarte tú a mí y limpiarme porque yo no me puedo mover. Vale. Estás separado 10 yardas y ya está, si es que no tiene nada que hacer, tío. Y en esa fase, el que te tiene que limpiar es el D-P es el que le tira el buffo la otra que se puede mover. ¿Sabes lo que dice? Bro, más fácil. Tantéame cada dos. ¿Te tantee? Sí, cada dos. Vamos a probarlo así. ¿Pero a ti que se vayan los stacks? Sí, dos, cada dos. Vamos a probar. ¿Qué semanas hay las serpientes estas? Y seguimos con el dibujo, golpeamos y ya está. Ese es el problema, no? Pegarle todo directo, o sea, cambiar de target y pegarle todo, que mueran rápido. Estoy pegando los... No sé, está jugando con rezo de sanación. No sé. Está jugando con rezo o no me jodas, tío. Sí, 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 lo va a ver al mismo tal. Es un sí, el penance y... Holy, y estás Holy. Pídeme... Pídeme el taunt. A ver si se puede. Estoy con el plazo. No, no se puede, no se puede. Llegar al as. A ver si se puede. Avisadme, tonté. A ver si se puede. A ver si se puede. No, no se puede. A ver si se puede. No, no se puede. Dale, tontéa, tontéa, tontéa. A ver, fuego. Me va a postar disc y al gobol. Dejadle al gobol. Eso salgo, eso salgo. Tontéa, tontéa. 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 Ahora, fogo el tobos. Fogol. Fogol rápido. Cuidado, no os pongáis a melee del boss, ¿vale? Por favor, alejaros un poquito. Y nadie en la cara. Nadie en la cara. Y si ya estáis sprint, no... No os mováis todo el rato. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Tengo el veneno, ¿qué me acerco? Al peladilla, ¿no? Aquí. Madre mía. Acércate a mí, peladilla. Acércate a mí. El frontal, que claro. Lleva la guardia. El frontal. Sí, ya está. Limpiálo. 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 Tenéis que levantar la vida, ¿eh? Tenéis que levantar la vida porque hay uno con la explosión en área. Yo pillo el acid. Yo pillo el acid. El verde es mío. Cuidado con la cara. Cuidado con la cara del otro, por favor, gente. No me puedo curar nada, tío. Se lo tienes que quitar para la holy. Nada, nada, ya. Weeping. Pero, pero... ¿Cómo que weeping? ¿Por qué no se me quita el debuffo si estoy encima del peladilla, tío? No entiendo. No, meto saco. No, pues guay. No podía curar, no podía hacer nada, tío. Estaba con el debuffo. A ver, pero ¿qué debuffo tenía? ¿El veneno? Sí. Peladilla, te oyes que en interfase... No te quedes quieto. En interfase, vete, aprovecha que no hay bosses y limpia a todos. Tú eres el que tiene el debuffo, ¿sabes? Y ellos están en slow o le metes root. No se pueden mover. O sea, no se puede pisar literalmente, ¿no? Tú tienes que pasar por encima de la gente para limpiarles. Igual que ellos van a ti, pues en interfase, pues te ayudas también un poco. Tú ibas hacia ellos. Lo que yo no entiendo es cuando matamos al de acid, vale, me pone a mí también el puto debuffo, y todo donde peladilla, y no se me ha quitado el puto debuffo. ¿Por qué? Porque no tenía... El debuffo de fuego. No tenía el debuffo de limpiar. Bueno, como... Deja como un debuffo de fuego, que es el que limpia. Lo que pega a nadie es lo que limpia, ¿no? Sí. Y entonces, si no lo tiene... Vuelven a salir, pero porque vuelven a salir, y el de fuego ya no se lo tira al tanque, se lo tira a un objetivo aleatorio. Ah, vale. Y ese es el que tiene que limpiar. Ok, ok. Sí, ese es el que tiene que limpiar. Exacto, y los melee tenéis que estar separados entre vosotros, porque como lo tiré a tres, vais a explotar entre vosotros. Cuando se encierra ahí sale. Me ha hecho Turgador y estabas a melee. Sí, pero que estabas pegando, tío. Ponte... Ponte Ardango, ese boss. Venga, va. Porque es que os lo ha metido a cuatro. Por el tema del mana, tío. Ya, ya, pero es que os lo ha metido a cuatro. Si tienes pompa, vale, pero... Sí, el primero tenía vos, pero ya el segundo no... Y los sacs rotarlos, que palgo están, tío. O sea, los sacs rotarlos, tío. Yo que el primer buff fue... No estoy escuchando rotación de sacs, tío. Este rayo, que no hay que nadar. cobol, cobol todos no sé qué pasa, tu micrófono peladilla, lo tienes en el culo metido ya está tío, lo tienes lejos cobol otra vez, cobol el mío, cobol el mío cobol empalajeado, hay que matarlo igual un sac a mí, no es mala, igual un sac a mí, no es mala, un sac a amarilla, mío rojo otro cobol, mío taunteame, 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 taunteame cuida la gomba alta, que le mata el debuffo falta healing creo yo, eh pero habéis tirado... ¿pero habéis tirado sac cuando lo he pedido? te he metido sac rojo, bro ¿por qué no le sube la vida pelajeal? pues no lo sé, yo creo que falta healing no, es que me ha cortado dos veces el cobol, tío darle al cobol, tío, darle al cobol, que está al 100% debuffa la falta meterme kings y might no tengo sac, eh ¿por qué no? ¿por qué cojones no tengo sacro, tío? el sacro me lo pongo yo a mí, eh sí, pero el del otro pala ir a limpiaros, ir a limpiaros cuidado con el aliento del boss no lo tiene ya está vale ahí está bien hecho, cuidado ahí en cuanto me hacen ahí Fred se gira y les limpia, les ayuda cuidado, cuidado, el frontal sí, 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 lo he visto lo he visto ahora me limpia, ¿vale? que yo estoy rotando sí, 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 sí un poquito más de daño, igual acid cae, eh un poquito de push en acid cae, 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 cae vale, ¿quién tiene los rojos? aquí tengo que limpiar a mí, a mí, a mí, a mí a mí vale, bien ahora los me les he separado entre vosotros hasta que tire el debujo vale cuidado con el acid, eh que me ha salido a tomar por culo sí, lo he visto me ha traído el acid ya pues ahora que le ponga la marca que se vaya a tomar por culo, ¿vale? un sac no es mala, eh pues tíralo, tíralo saca para ello que le ponga la marca tiene que estar lejos de los demás y ir a limpiar al tanque el poison ya, lo tengo yo llevas sacro pelado de ahí así, ¿no? el Borja es el que tiene el fuego el que tenga la marca, que vaya al Borja no, no, ya no pone marca porque está muy malo ya no pone nada en el siguiente lo único que tenéis que hacer es no comeros la estampida, el atropello ese sí, por favor por favor, mirad el boss y tú, padre, si ves que le he pillado bien alejaros, alejaros, alejaros entre sí vale, bien, bien alejaros de mí los que tengan las marcas mejor que no te hagan que ya está muerto este bicho vale, cuidado cuidao cuidao el roguet cuidao el roguet que está muriendo que tiene capas y eso curadlo de nuevo, eh porque ahora se mueve así cuidao no lo pongas de cara cuidao con Rui cuidao con Rui y ahí saca el pelajeo sin divine protection o algo, tío no, me lo he tirado yo me lo he tirado yo vale tírate la playa tírate la playa poción, Rodri tienes pociones donde has tu E peladilla levantate un poco la vía y no es buena va sin sacro peladilla creo no, no tengo bro cuidado ¿estás bien o joder como te baja, no? el roguet ha muerto los humanos tiran trinqueta, eh tengo sac te veo que baja vida tíratelo, te lo, te lo joder hay pain, hay pain vale, ya joder, como te baja tú, que barbaridad viene colisionado a ver no os comáis ahora el chargue no, no no os comáis el chargue ahora por favor, vale tiramos el BL cuando conectemos todos, ¿no Borja? no hay BL no, no, hay ah, es verdad que está en cooldown pues meter aquí todos cooldowns, eh los MEL es por un lado por el aliento, ¿no? mejor aunque no sé cómo tirar al aliento, la verdad no sé lo he tirado en objetivo, ¿no? los MEL es aquí pegar al máximo rango que no empuja cuando haces click meto sac, meto sac si pegáis al máximo rango que podéis, no os va a empujar eso tirado ahí saca marillo, para tirarlo en 5 segundos en 4, 3, 2, 1, tira saca marillo, que viene la mierda del daño ese ayuda a curar, Rodri, a ver si puedo cuidado cuidado el PRIEST, ¿vale? que no se coma el chargue te levanto, te levanto la vida hay que meterle con todo, gente perfecto aprovecha esa situación, Rodri, para intentar sacar el máximo manado si, 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 si de hecho, lo tenemos que haciendo va a hacer aliento ahora en 1 para chumín ahora máster, ahora máster cuidado con pela he metido down, eh, he metido down, eh cuando te levantes me lo quitas si quieres nada, 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 nada tengo defensiva, bro madre, se ha resistido, eh se ha resistido, eh subrazales tienen tu nombre, no realmente, porque, claro, pero igual también los quiere el guerrero, no lo sé no lo sé, tampoco son malos para warriors, pero claro, un poco patata si que son golpes hit haste, si llevara a arpen aún te lo compro ese ruido tiene pvp, no sé pero que da golpes hit y haste subrazales es una mierda para guerrero, sí sí, leito haste de los boss a ver, eh, el siguiente hago, vale, a ver eh, Rodi, ¿sabes cómo lo hace el siguiente boss? sí, hay que levantar la mierda esa exacto, o sea, le pone un debuffo a una persona y hay que curarlo, ¿vale? si no lo curáis, explota y pasan cosas luego, a una persona aleatoria le pone una marca que es un fuego hay que corretear con el fuego alrededor de la sala no quedarse donde estás, porque si no te mueres y si eres melee, jodes a la puta melee eh, pone portal prio, portales nada más se diga portal, todos al puto portal ¿tienes tu spec de DPS, Balta? eh, si me pongo DPS, eh a ver, aquí en verdad no hace falta los tanques me pongo DPS, aunque me vuelvo un poco a vino el DPS, eh pero, porque voy con talentos de revancha, ya está está bien, está bien y más cosas, eh, pues eso pues a lo que se digan los DPS prio portal, prio volcán, ¿no? también es, y ads y pues el resto ya, pues muy importante para los geas, la marca, ¿vale? y el resto de personas, también la marca del fuego corretear, no os quedéis quietos es como la marca de reina si la habéis hecho de ICC voy a pasar un redi si hay alguna duda, hablar ahora ¿qué glifos llevas? si hay alguna duda, hablar ahora peladillas o no muertos puedes tirar la mierda de área para hacer daño, ¿vale? cortad algo, es todo lo que pongáis eso es puedes cortar, intenta que corte el rogue y el feria poder ser que irse ollar más igual está en el pastel esto hace todo el rato ¿qué? el glifo de pay suppression para PvE no sirve y el de Ascolinova tampoco o sea, no sé qué hace con esos glifos tienes que llevar el de penance, fuego interno y el de escudo MVP ha venido aquí un poquito fumando porros MVP, ¿qué pasa aquí, eh? ya va ya estamos, ¿no? ahora venga, va Borja le purgas tú, eh venga, vamos, va fast y heroísmo de Open sí aquí aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí eh, full AWE, ¿vale? 4, 3, 2, 1 y a ver, el rogue y el fury cortando, ¿vale? ese es el fuego, eh el easy tienes que ir moviendo tienes que moverte, tienes que moverte tienes que moverte viene portal en viene portal ya viene portal ya viene portal ya fue el portal todos todos portal, vamos juntar al portal para poder eso es, para poder hacer aquí un poquito de agua, eh y ahora al az y luego al boss az primero levantar a Rui curar a Rui, eso es a Rui y spam curas ya está, perfecto cuidado con el rogue meto sac va mi sac, eh a ver, ya no hay que tener el buffo, vale que no tengo el... me voy a poner ahora lo de curar, eh en principio a Ocupa, curar a Ocupa, spam volcán disipar cuando podáis al boss vale no hay mago, no? va a poner la llama del suelo, eh la llama del suelo se la va a poner a alguien atentos va a salir, va a salir volcán, eh al volcán hay que cambiar hay a Borja, hay que curarla, eh volcán volcán ocupa, muevete ocupa, muevete si, tranquilo esto ha tomado por bull un sac, un sac un sac sac mío, sac mío volcán, prio adds los elementales estos los infernales hacen un área, vale o sea que si lo hacen... cuida los melees hacen la carga del área el robo si se ve mal que vaya tirando feint, vale curar a Rodri spam curas en Rodri next frame en uno atentos para moveros al guardo, ahí está portal en diez curar al guardo cortamos el portal y... portal, rápido muy bueno muy bueno, muy bueno Flamen, Rui, Rui mueve 3D mele vale, muy buena muy bueno cuida la Harry cuidado con mi vida una pain o algo no tengo nada me has cortado vale, buena pain no curáis, eh vale, KG anillito anillito y pantalones yo robo para mí el buen anillo que no ha reservado a nadie el anillito este tiene nombre, eh y mío no es y mío no es 50 personas, tío roleamos ya el anillo sí, rolealo a ver, vamos a ver ya, te pueden... te pueden nerviosa jajaja a ver, a ver el anillo le ha puesto el ferry dos roles vale, el ferry dos roles el adri y el rogue, ¿no? pues venga, esos cuatro roles calentitos venga, chavales suerte veintisiete, cincuenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y cuatro bueno, pues... se lo ha llevado se lo ha llevado el rogue eh... el rogue lo quiere cien por ciel ¿no? yo se lo doy puedo hacer lo que quiera con él si se lo quiere, que se lo ponga yo no me meto ahí qué ruina jajaja jajaja dos roles de mierda bueno, a ver, el siguiente que son los campeones, ¿no? estos raros sí, intento los podemos ir activando, ¿verdad? los campeones sí vale aquí, doble tanque este lado solo tanque no, no no, no un uno ahora vaya de madre mía, gente un solo tanque y que pule eh... el trinque es bueno y yo hago de tirarme, cargar y fear, ¿o qué? para que se tiren trinque pero lo que quieras, sí yo aquí, que explique el que quiera yo esto no sé cómo se hace o sea, full mono y ya está yo voy de DPS, ¿no? en el medio, ¿no? en DPS no, peladilla, pero ¿tú ves mi streaming o vas completamente borracho todo el día, tío? borracho jajaja ves el streaming con vete porros encima, ¿eh? no, no, esos son amigos, tío ¿amiguitos? hostia no sé qué quieras que haga eh, ¿a quién os focuseamos? si os persigo un melee, le quitáis eh, vuelvo en dos minutos si quitéis vale, os focuseamos ahora, si queréis castellando, pues cortáis y ya está y dejamos dejamos al rogue con el con el rombo para que le vaya cortando al palajeal sí yo he visto que con el pala siempre dejan uno que corta para que toque la polla vale, pues el rogue que se quede con el rombo a ver, Valter, lo que puedes hacer es poner este trinque y pillarte el el warrior y meterle esto en tu rato vale, me pido el warrior yo, perfecto yo me cojo la estrella eh, el rogue el borja que le corte al rombo vale, mejor y todos a la calavera ya está y pues a los mele's pues quitarlos como podáis el que tenga, pues a slow trap el borja que meta ruta cd al gardo que meta fear al mago quizás quieres meter fear al mago eh, a todos un poco vale, sí, o sea, voy metiendo fear por ahí y yo creo que más o menos bien, ok si quiere adri meter de open scatter trap al hunter pues bien recibida es ok la va a resistir cien por cien jajaja oye, ok, ok, pues pues deja, pues deja el ultra pues aquí estamos explicando un poquito esto, ¿no? si el barco va de tanque que cargue y tire el fear si, yo cargo, tiro fear y me quedo con cual me quedaba, con la estrella eh, paso un redit check que el rodris ha ido a ver si ya está ya estás eh, vale eh, me falta might que clase de paladines son los que tenemos en esta puta party, tío bro, te estoy metiendo santuar y blessing vale te quiero cállate la puta boca, vale tonto venga venga, a biela vamos en 3, 2, 1 disperme, 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 disperme ya no me ha resistido le he trabit cuidado que viene me leo por mi al guard está con una blaze todo el mojito, vale seguir pegando a calavera meto primer sac, eh eso, es ir metiendo los que podáis muy buena tiene bop buen dispel dispel en masa vale vale, si queréis pegar ahora yo que sé pegamos al decant influencia al mago que está con las pelis pesado. Al palajeal, venga, ya al palajeal, va. Me están persiguiendo aquí los melees. Si le tiráis algún slow... Sí, es que son intaunteables, eh. Slow trap cuando podáis citar. Kik en mí. Sakri. Se metió Bob. El pala tira pompa intuyo, ¿no? Cuando va a morir. Más dispel encima del pala que tiene pompa. Cuidado con el... Corretea, bro. El pria es que corretea. Vamos a warrior, ¿no? Bopeo. Objeto con la guarda, si es una pompa para él. Cortar eso, porfa. Se terminan de matar al pala, ¿veis? Cambiamos, ¿eh? Aquí en el... Vamos a... Ir a la estrella, ir a estrella. Ir a estrella. El desármalo, tío, al warrior, tío. Está incluido en carapolla. Joder, hay un rogue y otro a warrior y tal. Joder, te lo dejé sin querer. ¿Vamos al hunter ahora o mago? Mago. Mago, mago. Joder, la cadenita. ¿Dónde es lo aldeca? Sí, tiene el frasco. Corretea ahora, pero tiene lleva PR. ¿Más dispel? Bueno. A ver, con el siguiente bicho hay alguna persona que tenga alguna duda. Con las valkyrs. ¿Qué hable ahora o cae para siempre? Vamos, deca. Tengo muchas cosas que se hace. Al deca, al deca, chico. Tengo un coche maravilloso. Tengo con el deca que saca la gálgola y nos mata, ¿eh? Es casi directo, es este deca, eh. Falta a Timmy, un mono, ¿eh? Me cago en Dios, tío. Me cago en Dios, tío. Me cago en Dios. Te voy a mover todo el valkyrs. Oye, gente de Klinardo, ¿eh? Estos bichos. ¿Qué? Fueron cirujanos, ¿eh? Yo intentaba meterle tawn y no podía. Eso es que este bicho es el que más me preocupaba a mí, ¿sabes? Ese es más fácil, en verdad. Es que es WPlayer, ¿sabes? A ver qué ha dado el cofrecito. Mira, Rodrigo, a mí. ¡Quítale ahí, tontito! Que no luteas. ¡Quítale ahí, bobo! ¡Quítalo cinco de lute, hombre! ¡Un hueso! ¡Un hueso, doguita! ¡Mua! ¡Mua! Eso, para Warrior, va bastante bien, creo, ¿eh? La laga tiene mi nombre. La ha reservado. ¿La ha reservado a Borjita? ¿Esa laguita? Sí. Pues igual se la vamos dando ya, ¿no? ¿Es solamente reservada por el 100%? Sí. Sí. Lo estoy viendo yo, sí. ¿No? Venga, va. ¿Y algún objeto más que esté reservado solamente para alguien? Puto, Borja, no la ha puesto. El Reconing, loco. El arma que va a caer ahora. Ese trinker lo tienes reservado lava. ¿Qué? ¿Perdón? ¿El trinker ha caído y lo ha reservado a alguien? Lava. Sí, lava me la polla, ¿no? ¿Dices? La basura. ¿Qué vas a decir, cabrón? La basura, la basura. ¿Cuál la basura, ese trinket? Ese trinket es una mierda, tío. Ese trinket... A ver, es igual que el que tenemos peladilla y yo, con lo cual... Pero sí es una mierda. Luego lo roleamos si quieres peladilla. Vale, lo vamos a activar ya. Sí, sí, exacto. A ver, dos patas un poquito. ¿Sabe cómo soquear las bolas? Eso es. Lo va a hacer el Pries y el Hunter. Lo va a hacer. Con el tanque y una persona más, vale, en verdad. O sea, que el que tanquee... El que se coja la esencia blanca, tiene que coger las bolas que vienen por detrás, por donde está la puerta. Sí, ya lo hago yo y... Y el Hunter tiene que coger las bolas de por aquí. Igual lo va a coger. Tú píllate la negra, que sabemos lo que te gusta peladilla. La materia. ¿Eh? ¿Dices así? ¿Dónde? Vale. Los tanques... A ver, yo prefiero... No sé. O sea, si tanqueas... O sea, tú tanqueas el mismo color o el contrario. ¿Qué preferís, gente? ¿Que nos pegue menos o que agraremos más? No. Peladilla tanquea la blanca. Vale. O sea, el contrario. El color contrario. Para pegar más y agraer más. Vale. Vale. ¿Hay alguna duda aquí, gente? Yo cantaré los cambios de color, ¿vale? En el caso de que haya que cambiar de color. ¿Ok? Y haced caso también con el cambio de target. En el caso de que ponga el pact. No os volváis locos. ¿Qué pasa con el ladri? El ladri, sí. Ahí tenéis un aura para este bus. A ver. No os pongáis locos a hablar todos a la vez. Porque si no, esto va a ser un poquito caos, quizá. ¿Qué hace esta aura? Exactamente. ¿Import? Pues te indica todo. O sea, te indica cuándo tienes que cambiar de color. A quién tienes que pegar. Todo eso. Algardo, yo que hago. ¿Derecha y tu izquierda o qué? No, no. Yo no soqueo. Yo simplemente es para snapsotear. Ah, ok. Un segundito. Bueno, pues paso un ready. Echaros comida si no tenéis comida. Avisa a Prepoti, eh. Las tanqueamos en el círculo blanco. Vale, Peladilla. Las dos. Tú coges a esa y te quedas ya allí. Vale. Venga, va. Tres, dos, uno. Vamos para allá. Me encanta juntarla lo máximo posible. ¿Pero te has cogido el agro de este bicho o me parece a mí? Ah, vale, ya está. No, no sé, pero. A ver, tú te coges. Con el redirect. Ah, vale, vale. Los tanques no cambiamos, vale, Peladilla. Por si acaso. Tú siempre... ¿Por qué ha muerto Borjita? ¿Se ha comido alguna bola o algo? Meto sac, meto sac. Porque veo que no hay cuantas de ahora. Hostia, las bolas estas. No estáis soqueando nada, eh. Están entrando bolas. Coño, pero porque yo necesito dos personas. A ver, pegar. Pegar al Dark Bane. Pegar al negro. Pegar al negro, fuerte, fuerte, patatas. Vale, venga, va. Pruebete otra vez al blanco. Un check por aquí, si es posible. Para levantar vidas. Te diría que he soqueado yo estas cosas. Pues no lo sé. Yo estoy... Hombre. Correta. Las que vienen por detrás. Aunque se pare el boss, ¿no? Sí, pero se supone que ese no lo estamos esperando. A ver, es que joder, macho. ¿Tiene sac disponible? Dark Vortex. Yo me tiro puro, vale. Me tiro puro. Me tiro puro aquí. No tiene shank. Porque no le puedo pegar. Grande, mi socio, por aquí te muevo. Déjame reinar para... Eh, Joty, sabes que ese puro aquí ha falta, ¿no? Eh, no sé, es como a este puto boss. Boca chancla. Que no es un puto boca chancla. ¿Te podéis levantar un poquito? Yo tengo defensivo. Me tiro defensivo. Boca chancla. Ha muerto el rogué también. Pela, mete la silvestre amarilla. No tenía clover. Ahí está. Tenéis que pegar al... Bueno, aquí estáis pegando. A la que estamos pegando. Exacto. Buah, tío, pero... Ojo que me está poniendo la... Joder, me está poniendo la cara como un mapa. ¿Va, Misak? No, no has importado igualmente. Nada. Está... Bueno, vale, venga. Morir rápido. Está entrando mucho daño, tío. Hay que soquear. Más, creo yo. Yo me he muerto por algo, ¿verdad? Yo me he metido un mandazo que me ha puesto frío. ¿La mía? Sí. Me he quitado el abro. Ya, déjalos morir. No liberéis para el BL. Igualmente tú, Adri, soquear. Cuando soquearás, el DPS te da igual. Pues, Joti, no parece que sepas cómo funciona. Porque si me dices que ese muro ha estado mal usado, estás fumando porros. Igual sabes cómo funciona el DPS y porque te lo cantan todos. Pero ese muro está bien usado. Porque ha tirado el contrario a la marca que yo tengo, pedazo de imbécil. Si no me tiro muro, me pego una barbaridad. Ah, el puto... Un vórtex. Patatón. No sabes ni lo que dices. ¿El qué, perdona? Que tú deberías soquear casi todas las bolas de la zona de la izquierda. Te usó lo fácilmente saliendo. Vale, vale. Pero entonces separo al bicho, ¿no? Para soquear. Sí, lo separo un poquito. Sí, al otro le pegamos menos uno. Vale, vale. Eso es lo que no tenía yo muy claro. Si hacía falta que estuviera separándome para soquear. Vale. Pues soqueo y ya está. Voy activando esto. Estamos todos dentro. Esperaré ahora un poquito para el PL. No va a darlo. Usar piedras y todo eso, ¿eh? A ver, Jotty, tú no tienes la raíz. A ti te la rusearon, Jotty. Qué es distinto. Porque te pregunto lo que hacen los postres y seguramente lo sepas a menos. Sí, cállate, por favor, patata. Paso un radio, ¿vale? Muy sencillo ir con unos amigos guiris y que te ruseen el puto contenido. Así cualquiera lo tira. Yo también lo tiré a la primera toda. Pía azul. O sea, pía azul. Que calla, por favor. Se ha pesado. O pillaba negra. Yo pillaba negra, ¿no? Falta. Tú pillabas negra, sí. Tú pillabas negra, exacto. Vicencia negra y que tanqueas a la blanca. Tú tanqueas a la derecha y yo a la izquierda. Dime. El sacro para ti. A ver, ¿vamos ya o qué falta? Estamos todos... Vamos. Tirar de los dos directos. Tres, dos, uno. Me parecía que no... Y estaquearos bien los directos, por favor. Estaquearos ahí bien. A ver, sí, está bien estaqueado. Lo que pasa que cuando venga Norveg tengo que pillarlo. Cerri, entiendes o no entiendes. Cuidado el largo, Cerri. Cuidado el largo. ¿Qué más no puedo agregar? Me estáis tirando los redirets a peladilla. La blanca. Es raro que... Miraba al principio. Es que tengo al Cerri que me está comiendo el culo. Me ladro. Ahí yo no puedo. Va, 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 va. Nada, nada. Meto sac, meto sac, meto sac. Pero es así un descontrol. Lo disfrutable. Atacar a la otra sin cambiar, ¿no? Esencia blanca quedamos... No es verdad. ¿Habéis cambiado la esencia? ¿Va a pegarle más? Vale, ya está. Pues igual te ha tocado ahora cambiártela otra vez, ¿o qué? Esa es el mío. Vale, muchachos. Ahora vamos a venir. Levantarle la vida vuelta. Atentos. Vale, seguimos tal cual. Pegamos dos. Eso es. ¿Vas a las dos bolitas blancas? Sí, perdona. No, salto de bolitas. Vamos a correr. Va, hemos sobrelapeado muro, pain y todo. Bueno, no pasa nada. Ahora van a venir los bosses. Los bosses por cien. Así que atento. Si tienes que cambiar. O esa blanca. O sea, básicamente, nosotros... Los bosses, si castea a la que le estamos pegando, pilláis el bosses que tenemos encima. Me ha tirado... Me ha tirado a block. Los shockers tiráis el defensivo. Y si tira un postice de luz... Tengo a saque en 20. 25. Ojo, ocupa al pozo. Me cago, mi Dios. Es que pilla blanca, ¿eh, gente? Cambiamos de color. Pilla blanca, por favor. Menos el peladilla. El peladilla tira defensivo. El peladilla tira defensivo. Peladilla tira defensivo. Pues... Bueno, pues sí que sé. Vale, levanta la vida. Cuidado las... Dime las blancas a mele. También podéis esquivarlas, ¿eh? Sacan, sacan. ¿Quiénes sacan? The surge cannot be stopped. Nargadón. Nargadón. Botitas. Sward de dos manos. Joder, nada de traje, ¿eh? Ha caído el reconing. Esa es para mí. ¿Se la has puesto tú reservada? Sí. Espérate, no las tienes. No las tienes. No las tienes. Es mejor que la pole. No las tienes que reparar, yo creo. ¿Solamente la has puesto tú? Sí. Yo voy a ir a reparar. Si alguien más tiene que reparar... Sí, ir a reparar. Mejor que la pole, mejor que el vaso. Se la doy ya a Adrien. La reconing. Joder, que vale, tío. Pues felicidades. Si lo tiras en 20 minutos, ¿qué quieres? Un puto pin. A ti te lo arruzan. Tus amigos gris. Yo monto una party aquí. Full humilde para pasar el rato, tío. Y prefiero hostiarlo con gente con la que apenas pasas tiempo, pues vale, por ti, tío. ¿Qué quieres que te diga, coño? Felicidades, cabrón. Que no sé. Pero ahora me la he dado a la vuelta. El método en tu party... El método en tu party también lo tiró toda la primera en 15 minutos, joder. Yo también lo tiró así en 15 minutos, ¿sabes? Y más con un puto brujo. No jodas. Con el DPS que hay, ni intentaría a Noob HC. Vamos a tirar a Noob HC y lo vamos a tirar. Las botas estas nadie las puso, ¿no? En reservado. Pero estas botas son de Geal y el Rodri no las quiere ser. Las doy ya al Príos, ¿no? Directamente. No, eso es con de tela para el Príos, no será. Porque el Gardo no va a querer esto, ¿no? Como de brujo, ni de coño. Esto es una patata, ¿no? Para brujo. No son malas, pero son mejores las que tengo. Porque tienen un socket más. Entonces se las doy al Príos, ¿no? ¿Del tirón? Sí, al Príos. Sí, vale. Dame ayudante un momento. Sí, sí que las quiere. A ver. Trade. Botitas. Vale, Adri le dio la ermita. Vale, pues falta el pantalón este. ¿Eso es el pantalón o qué? No lo ayudante cuando pueda. Bueno, ahí está. ¿Ese panty va brujo o qué? ¿Basura? Puro pancho nomás. No lo quiero. No lo quieres, ¿no? Vale. Para Príos entonces, ¿no? ¿El Príos lo quiere, el pantalón? No creo que lo quiera porque tiene cuatro piezas de tiro. Rompe sed, ¿no? Pues nada. El pantalón o algún disenchanter. Vale, aquí peladilla. Simple. Tú tanqueas a Nubarak, ¿vale? Entre los dos hielos. Y el culo en el hielo, ¿vale? Básicamente, tanqueas a Nubarak y el culo de Nubarak tiene que estar siempre en un hielo. Donde está, por donde está, el culo en un hielo, ¿vale? Para que yo meta los adds ahí y los melos puedan. Bueno, sí, pero te lo aplico para que lo entiendas, coño. Para que los melos puedan pegar tanto al boss como a los adds, ¿ok? Vale. Luego, el bicho cuando se mete bajo tierra, todos en abanico porque marca una persona, ¿vale? Si se pide Bob, atentos al que marca y le metéis Bob y que apure la Bob y entra el hielo. Yo me la guardaría, ¿eh? ¿Alguna persona no sabe hacerlo de la fase que se sumerge? En verdad no hace falta ni Bob. Yo me la guardaría, tío. Tiramos los hielos. No quitéis más de lo... No esperéis la Bob. Si os tiran la Bob, diciéndolos, pues bueno, podéis quedar un rato con la Bob, pero si no, meter salió directamente. Porque hay hielo de sobra, en 10. Entonces, el mvp en segunda fase cura solo que tiene el de buffo, ¿vale? Porque estaremos todos a 30% de vida, pero uno tendrá un buffo que se llama... Penetrating call. Eso. Sí, cuando entra el 30% de vida, que meta el paladín general sentencia y el chabón pone el healing totem, ¿vale? ¿No? Sí, ya he puesto los grupos. El grupo uno, el principio con la sentencia Mene, y el dos, los cool de bando yo conmigo. Vale. Y el pries tiene que meter seals, ¿no? Seals si puede meter el pries, ¿no? No, una cosa al disc. No metan los seals hasta que baje la vida a tope. Sí. No lo metas. Si ves que se acerca la fase 3, no metas seal, porque si no, la vida... O sea, realmente, no curéis a nadie. Da igual, ni seal ni nada. Solo curáis a Penetrating call y a tanques. Exacto, exacto. O sea, es que no te faltan, no se van a morir. Aunque lo veáis al 1% de vida... Pero a los dos tanques es solamente al mes. A los dos tanques, ¿no? Pues señala uno y curas a otro. Señala el peladilla y me curas a mi Rodri, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues voy a pasar un ready. Tienes comida. El flash ha acabado, ¿eh? Dime, ¿eh? Creo que basta de cortar el salto. Sí, sí, el shadow strike ese. Exacto. Sí. Vale, pues pues, vamos. RD a mí. O sea, todo lo posible. Rogue, Hunter... No, no. El Hunter que se lo guarde. El Hunter que se lo guarde para... El Rogue sigue open. Exacto. Y sentenciar Luz siempre. O sea, sentenciar Luz Rodri y el pelajeal sentencia la de mana. ¿Los sads quién los coge? Yo, Balta. Vale, en última fase tenemos guardio de armas y tenemos Hunter. Pero, 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 un segundo. Y... Y los... El Rogue tiene que hacerlo. Yo llevo el mortal, ¿eh? Si tenemos un warrior, lo hago el mortal. Tengo el mortal, yo. El pala, yo he escuchado que el Braheal se pone encima del tanque para agregar a los sads con las curas. No sé si lo queréis hacer. Sí, los voy a ponerlo con peladilla. Y luego, peladilla, cuando queden 10 segundos de sumerge, te lo llevas ahí a la derecha. Lo alejas, ¿vale? A la derecha esquina, ¿no? Sí, derecha o izquierda. Da igual, pero lejos de dónde estamos. Mátelos si quieres, yo sí, por si acaso. Y ya está. Por si acaso. 30 segundos para el sumerge. Uy. Vamos, va. Cuidado con Ferry, cuidado con Ferry. Espérate, que no me deja clicarlo. Joder, Ferry, tío. Es que eres un puto mono, tío. De verdad. Ahora. ¿Ya ahora qué hacemos, tío? Whippe. No vamos a darle para que lo dea la gente. No llevar para ponerlo más de culo. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está perfecto, tío. Voy, 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 voy. ¿Veis el buffo ese? El penetrating call. Ese es el que te les cura en la última. Vale, voy a empezar a tirar el otro día. No, no, no. Solo tienes que tirar uno, ¿eh? Y mejor al final. Cuando pasee. No, pero le falta 20 segundos. Tienes MD, Adri. ¿Tienes MD para enviarme algún bicho, porfa? Sí. Vale, envíame el que está más lejos. El que está más lejos, ¿vale? Sí. Cuando se sumerce en... Vale, en 12, ¿eh? Lo muevo hacia donde va el bicho. Sí, pero espérate un poquito aún. Ya, déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya. Déjalo ya, déjalo ya. Más, 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 más. O sea, sin miedo. Sí, sí, estoy en ellos. Y vienes para aquí, ¿vale? Y vienes para aquí. No tiro más hielo, porfa. No, el que no tires hasta que no persiga a otro. Ahora atentos al que marque, que se meta el hielo. No me voy a morir aquí, porque es por favor, ¿eh? O sea, aquí no me muráis, tío. Yo sí. Yo sí, al día que... No, 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 ese no, ese no. Ese no, ese no me tiro. Bueno, pues este ya está. No hay igual, no hay igual. Atentos al siguiente marcado. Tirae la pompa a Borja cuando él te diga... No, 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 tranquilo. Pero así ganamos un poco mejor cuando él te diga. No tienes los hielos, Adri. ¿No quieres que te tiren la Bob? Volpea ya, ¿te podéis? Tío, dale a Borja. ¿Podéis, Bob? Quitadme el... ¡Madre mía, tú! No ha sido inmune, bro. En plan, como no vaya, le pego una opción. Cuidado con el agro... Me cago, en Dios. Me estás persiguiendo un bicho, tío. Joder, me cago en mi puta vida, que le he pegado un auto. ¿Hay otra, Bob? ¿Hay otra? ¿Rodri? ¿Tienes Bob, no? No tengo, no tengo, no tengo. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, sí. Os tenéis que juntar también. Emerge el 9, ¿vale? A dejaros de aquí que emerge el 9. Pon el boss aquí al lado, en este hielo que hay aquí. Que la gel... Ve yéndote... Dale ya, dale ya. ¿Lo hacemos en este hielo de aquí? Sí, en ese. Ponlo ahí, pero ahí. Mete el culo. Más para atrás, más para atrás. Méteme el culo. Ya, ya estoy. Méteme un MD de A1, si puedes. Sí, sí, ahí está, ahí está. Cuidado con el agro. El agro. Sí, pero no puedo. Cuidado con el agro de los as primero, porfa. Hay una afuera, ¿eh? Métame mi sac, métame mi sac, ¿eh? Están pirados, tío. No estamos dentro. Joder, es que... Pero, a ver, el culo, peladilla. Muévelo más para atrás. Es que si no, no... No, que no puedo ir más rápido. Encima dispara. El bicho. Para, para. Ah, hombre. Pero el qué, el qué... Puedes tirar el frío. Y lo necesitas, pero ahí... Claro, tíratela. Me puedes tirar el colega también, ¿eh? Me puedes tirar el colega, ¿eh? La cosa es que este el culo ha metido, ¿sabes? Para meter mejor el puto A1. ¿A quién está bien o no? Más el culo. Eso no es el culo, eso es el cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿Onda el agro? Ahí, ahí, ahí. Eso sí, tío. Tienes EBD, Adri. Igual tengo que meter aquí a gueta. Ahí, dos. Joder, macho. Me cago en Dios. Tengo res. Que no tengo... Mira, tío. Dios, tío. Yo voy a hacer whipper, pero para que lo vea la gente. Ya, ya. Ya, ya. Pero ¿por qué los A1 no están callando? Porque falta el ferry, ¿no? Faltan dos DPS. Ya, va, va, va. Es eso. Intentar que no peguen los... Igualmente, al principio, ¿tú y yo sí estás usando Trick of Trade con tu ladillo? Importante. Creo que no lo he usado. ¿Sí? Pues no me ha subido nada el agro, ¿eh? Es que a lo mejor tienes que usar los dos, ¿eh? Que Adri también lo tire en vos. Y que nadie pegue a Salud Bruto al principio y ya está. Omega Lul. ¿Qué pasa? ¿Omega Lul el qué? Si se acumula... Si se acumula los A es un poco patata. ¿El qué? Que no le haces el chat. Esto es como la arena de... ¡No! Aquí todo el mundo es mejor que tú, Alta. Tiene igual lo que hay. Si ya lo tengo asumido. Y ya lo tengo asumido. Y yo ya tengo esta capa, gente. Si de hecho yo estoy así muy peor. Si es que no hace falta que me dé clases. Me falta Jot y Kareleando. El próximo, ¿sabes? Espero que vengas con algún personaje. Pedazo de malo, Jot y, ¿vale? Ah, pues... ¿Quién hacer un DM de pul? Ready, check. Comida. No tengo el DM de... Que le haga otro, tío. Tú pulíame siempre con el DM de... Que venga más lejos, ¿vale? Anda, vaya bien. Aunque esté más lejos... Me tiras el DM de direct. Y yo pillo con Taunter otro. Tiro en hielo, si puede ser. Dale, muevelo hacia allí. Ahí está. Tal como... No, no, pero tal como está. Lo roto así ya está. Bueno, está bien. No, no llega. No podéis como locos a los as, tío. Cuidado, los as. Cuidado, que es que aún me he taunteado. Ahora ya, si queréis, ya podéis pegar un poco en área. ¿Estás tirando el cole en la peli? No. Tienes DM de, ¿no, Adri? Vale. Si el que venga más lejos, me lo metes ahí bien. Buena. Así sí, así sí, joder. Alejalo, alejalo, alejalo. Donde sea, alejalo, donde sea. A tomar por el culo al boss. A la pared, a la pared esa. No tiréis hielo. Y al que le marque, que no se ponga aquí, por favor, ¿vale? Al hielo que está a la derecha mismo. Cuidado con balta, cuidado con balta, cuidado con balta. Yo sí. Y te he dado con el espirro que pueda. Intentad no pasar. Y a los escarabajos estos hay que hacerles daño. Sí, los tanques pillan. Pero los tanques son porque nos ponen las marcas, ¿no? ¿Dob? Se muere. No, no, bien. No hay igual, no hay igual. Si no hace falta lo de la bomba, no hace falta, en verdad. Hay que tirar algún hielo, ¿no? Supongo o qué. Pero... ¿Podéis tirar algún hielo para el Borja? Tengo... Tengo otra, tengo otra. Vamos a meter en el... Ay, no llego, Bob. Madre, madre mía. Madre mía. ¿Tienes a Hank? No. Ahí va. Aparecen 11, ¿eh? Es que la bomba también, gente, las tiráis como mi puta abuela, ¿eh, tío? De verdad. Pensé que no hace falta igualmente lo de la bomba. Pero si lo hacen que la hagan bien, que es dar un puto botón usando los putos ojos. Sí, pero que 25 vale, pero que en 10 mejor no arriesgamos. Pues que vayan practicando, coño, que no es tan complicado tener una puta, Bob. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes MD a Adri, ¿no? Sí. Vale. Hay que esté más lejos, porpa. No, no, no. 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 Tengo el de la izquierda yo. Vaya, el de la izquierda lo tengo yo ya. Cuidado, no pegáis a un área. Gracias. Vale, ya podéis pegar a un área. Hay que matar a estos ass. Canta Hino, canta Hino de maná, Hino de maná, Hino de maná, maybe Hino de maná. Esto, no hay BL, hostia, FG, tío. Cuidado, cuidado con curar mucho, no curéis mucho, lo que hemos dicho antes. ¿Un sac? No os ceguéis con las curas. Cuidado de Mura aquí, por si acaso. Cuidado con Ocupa que se muere. Cuidado con Ocupa que se muere. Si, Ocupa tiene el Doth. El que tenga el Doth, tiene que curarlo un poco más de la cuenta, ¿vale? Cuidado con piedras de logs, todo lo que te cae. Sí, pero solo si te pone el Doth. Si no te pone el Doth, no. Esto os deja que se sumerjan. Cojo este. Ah, joder. Pues este nos vamos a comer aquí ya. Mira, mira, mira. Ha muerto el palacio. Ah, cae de sobra. Sí. Esto ha sido Wipe patrocinado o Wipe patrocinado. Tírate, Rodri. No sé si te has tirado la pompa, pero si te pone en esta fase... Sí, sí, sí. No, pero pasa que no me llego a poner, creo, el buff. Sí, sí, te lo ha puesto, te lo ha puesto. Te han muerto por el buff. Sí, entonces, my bad, my bad. Me la estoy guardando la pata. Se me va, no me va a poner. Eh, MVP. Antes de que pase al 30%, eso, 35. No, 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 no. Ahí se no te lo tires. Lo tenías, pero ahí no te lo... No, 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 no. Le iba a decir para que cantes, maná. No. Tengo un cafecillo, vale. Ahora ven con gente. Ahora vienes. Hola. El RLT. Hola. Me voy un cafelito, ahora vengo. Tres, dos... ¡Callao, Tito! Uno, prepote. Uno, prepote. No, la prepote hay que tirarla en cuatro, porque no se resuelve aquí. No, no. Coño, Lorde. ¿Cuándo habéis? Se ha dado a tirar. Pues un rato, porque es this time y bueno, pues yo qué sé. ¿Has pillado el de lejos? Estoy en ello. ¿Está bien, no, así en el boss o...? Sí, sí, sí. No, no, está perfecto, está perfecto. Porque ahora yo voy aquí contigo. Y ya está. No tiré ningún orbe, Adri, hasta que empiece a... No tiré nada. Puede tirar el de detrás del todo. El de detrás del todo, sí. Redirect. No peguéis al de saul, monos. Vale, ya podéis. Sumerge en 10. No puedes ir alejando ya, peladilla, eh. Vale. Esta nieve que hay aquí, intentad no romperla, vale. Que le ponga la marca. Y la bomb ni la gais, tío. O sea... No, simplemente... Lo quiteas. Tira otro hielo. Intenta a Priest. Intenta no hacer nada ahora mismo. Al Priest. Oye, ¿qué pasa con los putos hielos, tío? Igual, igual. Claro, pero ir... Petando bolas. ¿Qué me has dado? Acá hay una bola también. Ya, es porque... No meter la intermedia, ¿sabes? Se supone que tenemos aquí ingeniería, tío. Qué guay, estuve en la mitad, tío. Pero... ¿Dejará una aquí para el boss? O no sé, no entiendo. Bueno, ya no puede estar. Al, ya está. Ya no. Ya, el que quiere tirarle... Tenéis que tirarle bobo para este, ¿vale? Pero cuando lo vaya a alcanzar. Vale, vale. Se la tiro yo, se la tiro yo. Vale, vale. Vale, tira... Tirasela ya. Se la habéis tirado a otro, eh. Se la habéis tirado a otro. Ya, ya, ya. Oye, pero como... Tío, es que sois muy malos. ¿Qué cojones hacéis, tío? Ya, ya, ya. Me cago en la puta de otros, tío. Es que, tío, es una cosa y no sabéis hacerla, tío. En serio. Venga, abajo. Tantéame el que está lejos, por padre. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. No os peguéis a la razón, por favor, eh. Vale, ya podéis. Tira con falta. Me ha tirado a block, estoy bien. Igual o faseamos aquí todo, eh. Sí. Deberíamos, ¿no? Meterle cañita. Es que si no whip, vamos. Meterle cañita, por favor. Te dan 30 segundos y... Canta mana, canta mana, pies. Canta mana, canta mana. Mana, mana. No. Y no os cortéis con las curas los de los planetetes y los tanques. Nada de curar a media. Cuidado con pela. Cuidado con pela. Cuidado. Cuidado. Pillo el de este. He pillado uno ya, ¿vale? Está ya, está ya. Estos adds hay que... Vale, ¿qué es aquí metemos primero? ¿El cuyo o el mío? El mío, el mío, el mío. Vale, vale, vale. Me ha tirado a muro. Está el mío. Se va la sentencia de Ludo, ¿no? Se va la sentencia de Ludo, ¿no? Relajados con las curas. El que tenga... Kennerín tiene la marca, le pones a Kennerín. El resto normal. El diva muro, la mierda. No, el resto. El resto ni el sprint. Exacto. A ver, la señal... No sé quién la tiene, pero yo no la tengo, ¿vale? Se me ha acabado... Se me ha acabado un sacro. Ah, pues... Vale, vale, pues ya los cojo. Los cojo, me los llevo aquí afuera. Ignoradlo, ignoradlo. Ya está, ya está. Finish, finish, finish. La gente, ya está, ya está. Coño, me he muerto. ¿Qué está? Porja, tío. Pero, ¿por qué me he muerto yo? He sido el Totten, por eso. Ah, vale, vale, vale. Qué buenos items para nadie. Madre mía. Sí, la verdad es que este es una puta mierda, tío. Va el cofre, loco. Bu, 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 bu. Lo bueno es que solo va a haber dos trofes. ¿Qué ha dado? ¿El cofre? Ya, bueno, lo que. Así que ahora lo matamos. ¿Qué ha dado el cofre, tío? Dios, loco. 30 oros. Este casco me sirve, eh. A ver, déjala el puto cofre, coño. ¿Quién está con el puto cofre? Que le meto un kick. Dios, la maza, lord. Madre mía. ¿La maza cuánto? 5k. La maza esta... Joder, la tengo yo. Qué lástima. Déjala a Rui. A Rui, a Rui. Es verdad. Por si algún día tan quieras. ¿Quieres la maza, no? Venga, va para Rui, la maza. ¿Qué pasa? ¿No puedo ir a Raos o qué, tío? Ah, pero tú tienes tanque de off-spec. Es que Rui tiene tanque de off-spec. Claro. No, pero para el flow, tío. Para el flow... Anda, cállate. La puta boca. Para transfigurarla en cataclismo, tío. A ver. Eh... A ver. El casco este. Este casco para cojoneses. Esto es para pala, ¿no? Sí, me podría servir a mí. A ver. Inspec... Sí, para ti, toma. Sí. Pero si quieres ir para romperse todo lo que quieras. Ahí está. Vale, el pantalón este de Arpen. No está mal, eh. A ver. A ver. A ver, este pantalón ahí. ¡Ah! Para mí. Sur, sur, sur. El Rui también lo quiere. Ese Rui lo quiere todo loco. Jaja. Jaja. Pero, Ferry, hijo de perra, que tienes el pantalón de Jogsaron, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Ah, fíjate. Ferry. ¿Qué es esto, tío? ¿En serio lo quieres, Ferry? No, no, no. No, no, no. Ah, vale, vale. Vale, vale. Para Rui. Es el pringado ahí, tío. Jaja. Ostras, siempre. El pantalón de Ajeal, de plate, ¿lo quieres, Rodri? No, no, no. Vale, pues para vender. Bueno, ¿algún Disenchanter? No, porque tengo esto, pues es mucho mejor. Vale. ¿Los tropis qué le hacemos? Tiramos todo roll y por los que más saquen, ¿no? Yo he reservado uno, eh. Había. Sí, por eso. Sí, por eso. O sea, ahí SR. Tiramos todo roll y en base al SR, pues se los llevan los que más saquen. Pero es un roll o dos los que tengamos cada uno. ¿Se va llevando dos o uno? En plan... O sea, es el roll para todos. Es el roll para todos. O sea, hay dos. Es un roll, los dos. ¿Me explico o no? Vale, sí. Vale. Yo no lo tengo, pero para dejar las cosas claras. He de tirar el Rui, el Borja, el Rodri, el Sokerci y se lleva uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero el Rodri ha tirado roll o no? No. ¡Dios! Me cago en mi puta madre, tío. Ven con papá. A ver, a ver. A ver. Pal Borja y pal Rui, ¿no? Pal Borja y pal Rui. Te arruino, la verdad. Espero que te pillen los hombros, Borja, la verdad. Pal Borja y pal Rui, tío. Toma, tío. Toma, tío. Toma, tío. Toma, tío. Y esto ya está, ¿no? Sí. No, yo tampoco he llevado nada, tío. Es la vida dura, tío. No, Ferri. No le darás tu negocio contigo. Pues hasta aquí el toque de la potato army, chavales. La siguiente Rai la vas a liderar tú. Te meto un puto kick, pedazo de subnormal. No sé, pregunto. ¿Has hecho algo a esta puta partida aparte de conear? No, así que cállate la boca, vale.